Este video tenía que ser especial, ya que es para un personaje especial. Hace tiempo que no hago un video de te amo, y que mejor momento que hacerlo que ahora que está uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Ya saben cómo funciona este tipo de videos. Este es un video mencionando punto por punto todas las razones que me hicieron amar a este personaje precioso. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, pues que me diga hora y lugar para estamparle mi teléfono en la frente. Bueno, dicho esto, espero que haya quedado bastante en claro que en este canal yo abuso de mi autoridad. Así que, vamos a comenzar. Número 1, su diseño. Esto es lo que más me gusta de esta flaca. Porque su diseño es de los más facheros que tiene Genshin Impact hasta el momento, al menos para mí. Empezando por su llamativo corte de pelo. Que bueno, es verdad, tampoco es tan elegante como el de Yelan o como el de Yaemiko. Pero justamente por eso me gusta tanto el cabello de Yoyimiya. Ya que es un poco desarreglado, pero llamativo al mismo tiempo. Incluyendo, por supuesto, todos los accesorios que lleva encima de la cabeza. Lleva un poco de todo, desde florecitas, pescaditos, lazos y... bueno, lo que sea que sea esa pelota extraña que lleva ahí por alguna razón. Pero bueno, es de Yoyimiya, así que mínimo no puedes esperar nada normal. Y tampoco puedo dejar de lado su particular forma de vestir. Ya que es bastante... única, diría yo. Encima lleva puesto un kimono naranja, algo descuidado, con bordados de fuegos artificiales. Acéptenlo, se ve perrísimo, se ve mamadísimo. Y de ropa interior lleva... vendajes. No sé, mira, no me pregunte por qué, porque no sé, no tengo ni pinche idea. A día de hoy sigo sin entender por qué usa esas vendas extrañas para vestirse. Tal vez sea para tratar sus quemaduras, ya que ella trabaja mucho con fuegos artificiales. Pero lleva lo justo y necesario para cubrir su cuerpo. Así que, no sé, dudo que se quite esas vendas para cubrir otras partes de sí misma. Pero una de mis cosas favoritas de su ropa es ese lazo grande y bonito que lleva en la espalda. No sé por qué, pero me parece muy, muy guapo, la verdad. Es de lo mejorcito que tiene en su vestimenta. Pero aún así, lo mejor, de lo mejor del diseño de Yoyimiya son sus tatuajes. Si no me equivoco, creo que ella y Xiao son los únicos personajes que llevan tatuajes en su cuerpo. O bueno, al menos son de los únicos que yo tengo que tienen tatuajes. Y bueno, me gustan muchísimo. Porque lleva una explosión de fuego artificial en su pecho. Y un pescado rojo enorme en el brazo izquierdo. Que sinceramente, no sé qué simboliza ese pez en su brazo, pero igual se ve perrísimo. Pero bueno, dejando de lado el tema del diseño, pasemos a lo importante. Su gameplay. Y ese es el punto número 2. Por cierto, en la descripción les voy a dejar el video de la guía de Yoyimiya que hice hace un tiempo cuando salió. Así no tengo que volver a explicar todo lo que hace en este video. Bueno, su gameplay es bastante sencillo. Solamente debes activar su elemental y espamear el ataque normal. El resto se hace por sí solo. E incluso le puede ganar con mucha facilidad a la serpiente de la sala final del abismo. Que es uno de los enemigos más molestos hasta la fecha. Peor que el Oni incluso. Porque esta serpiente tiene bastante daño. Mil años de animación e inmune. Y encima se aleja bastante de ti. Y Yoyimiya puede perfectamente contra este enemigo. Porque ella no tiene ningún tipo de problema con hacerle daño a enemigos que están a una distancia bastante considerable. Todo es cuestión de tenerla bien, bien armada. Y realmente se desfila sin ropa frente a todos los enemigos que haya. El espectro electro es otro monstruo que cae con bastante facilidad frente a Yoyimiya. Porque como dije, tiene un rango absurdamente alto. Justamente por eso me gusta tanto este personaje. Pero es verdad que necesita inversiones potentes. La mía por ejemplo me tomó al menos unos dos meses tenerla mamadísima. Junto con sus talentos al 10 y su arma R5. Pero la verdad es que valió muchísimo la pena hacer esa inversión. Y obviamente tiene puntos negativos. Pero yo diría que el punto muerto para Yoyimiya son las alas con cantidades grandes de enemigos. Porque su daño es unitarget. Y al estar de uno en uno, la verdad es que es muy molesto. Y a veces es directamente imposible ganar una sala por el tiempo requerido. Ya saben que las alas necesitan 3 minutos o menos. De todos modos, esto no quita que es un bonito personaje. Y nunca me voy a arrepentir de haber embarcado mi casa para sacarle sus dos constelaciones. Pero bueno, ese es el video de Te amo Yoyimiya. Y si también amas a Yoyimiya, dímelo en los comentarios. Si no pues, dime que personaje es el que más amas de todo Genshin. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y por cierto, recuerda seguirme en mi canal de Twitch. Que ahí es donde hago pues mis directos. Y eso sería todo. Un besote y hasta pronto. Chau. 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 Chau.